Música Es maria y grusca ma' Maria y grusca Ok, va en el sol Acá, no, el sol no, abajo, ¿está bien? ¿Está bien? Abajo ¿Pero acá? No, uy Adriana ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Miquel ¿Miquel? ¿Eto quién? ¿Qué es quién? Quisca ¿Cisca? ¿Cómo dice papas? Gatú ¿Qué es la licenciadora? Cat ¿Qué es que no es la licenciadora? y yo vivía en Nueva York con mi internazionada en mi familia de peruanza y dos pequeños de nuestra hija de Alexandre y Adriana. Y hoy yo quería darles un poco de nuevo a nuestro viaje por el bilingüismo, trilingüismo, multilingüismo en nuestra vida. Así que hice un video hace un año, por lo menos, y algunas personas me solicitaron a renovar, por lo que me interesaron en esta temática. Esta temática, en realidad, es mi estraza, por lo que no me interesa, por lo que ahora estoy en el momento en el momento, cuando yo recuerdo mucho información, analizo, читo, смотрю, por lo tanto, creo que ahora en el año, esto video en el canal, debe haberse un nuevo, por lo que hay un progrés, con el que, конечно, me gusta compartirlo. Dele al principio, quiero decir, que a mi compañera, me parecen 3,5 años y 1,5 años, y ahora ya se ve el progrés, casi desde el día en el día. En el Instagram, yo publicaba la formule de la creación de la creación de bilingüismo, si aún no se han подписado a mi Instagram, entonces, no se han подписado. Así que esta formula de bilingües habilidades es la disponibilidad de lenguaje y la necesidad de lenguaje. Esta formula nos permite entender la sede de bilingüismo y la sede de lo que es. Quiero comentarles algunas de nuestras propiedades en bilingüismo. Así que ahora, con mi madre, está en la estación de la isla, mi padre no trabaja, por lo que hace mucho tiempo, lo que para nosotros es muy nuevo. Como nuestro papá comenzó a trabajar mucho tiempo a casa, porque no se les vaya a trabajar, se comenzó a la misiones de языc. Y esto es normal, porque en la edad de 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 la edad, no es que nos asocian a todos distintos de los dos idiomas, diferentes de las idiomas, diferentes de las sistemas, no es porque no se les da las dos dos idiomas como mamá y papá, sino porque en el edad de la edad se quiere sino que quiere decir algo, lo que se usa mucho en el idioma, lo que se usa en la lengua. Por ejemplo, desde que se trata de la lengua, la gente sabe el idioma en el idioma en el idioma. Pero cuando se dice algo en la lengua en el idioma, como en el lugar, como si es algo en la lengua, así que se usa mucho eso en el lengua en el idioma, y a ella automáticamente se usa. Pero con los años, por supuesto, esto se va a suceder. Como ya ahora estoy trabajando con el curso, que yo espero que me haga en este año. Yo también quiero ayudar a los padres que están en situación de la situación, como yo. Yo buscaba para mí información y encontrarlo en el lugar. En inglés, en inglés, todo es más fácil. En inglés, en inglés, todo es más fácil. En inglés, todo es más fácil, todo es más fácil, todo es más fácil. Ahora, yo voy a una de las más fáciles de la serie de las redes sociales. Y yo también voy a hacer todo lo que podamos ver con esta serie de sesiones. Entonces, en el video, por lo que lo voy a hacer, para que si hay algún tipo de propósito, tyres, ideas de las ideas, que se les pluss de mi cuenta, entonces, déjame me dejarlo. Llevo escribirme un Instagram, ale aquí en Instagram. o si es un gran informe, entonces, de hecho, yo le agradezco muchas e-mail y siempre con gusto los que yo les voy a leer. Así que, hablando sobre bilingüismo, y volviendo a nuestras, a los abrimientos de nuestras familias, entonces, a mi hijo de 3,5 años se puede hacer un lenguaje y a mi ni en caso de esto no se debe reagerar. ¿Cómo hago esto? Si el hijo de mi hijo de mi hijo y le dice, pues, digamos, que ahora los hijos de mi hijo, y antes de que Alexandra se va a dormir, y me dice, «Mama, ¿a cuánto voy a dormir?» Y ella dice, «¿cuánto voy a dormir?» Y ella dice, «¿cuánto voy a dormir?» «¿cuánto voy a dormir?» «¿cuánto voy a dormir?» Entonces, ellos провели un día mucho tiempo con papas. Y ella немножечко, entonces, fue una pequeña, no es una ciflенно, pero ella proramaba en el día mucho español. Y cuando se oscura, entonces, ella empieza a un poco, entonces, en autopilote, двигаться por hispanos rilas, pero, por supuesto, ella bastante быстро переключается. Yo a ella le pregresó, que quería que ella. En este año, todavía no funciona, cuando yo hago visión, que no entiendo, lo que ella le decía. Aunque, también hay algunas posibilidades, algunas detalles en este tema, pero yo a veces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a la misaña, 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 la misaña, a la misaña, 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 Esa es una tema que nos va a acompañar a mínimo en el tiempo de 18 años, cuando el niño recibe 18 años, cuando el niño se va a despedirnos de nuestra familia y, bueno, y va a ser más independiente de nuestro domingo, de nuestro domingo, de nuestra vida, de nuestra vida. Si no, ni en ningún caso ni opuse, ni en ningún caso ni opusem. Si no, ni en ningún caso ni opusem. Si no, si escucha, que el niño dice no en el языc, en el que se va a hablar hablar, que no se va a hablar hablar. Lo importante es entusiasmo, lo importante es seguir adelante, lo importante es hacer de nuestro domingo, de tener individuos el подход a su hijo, de no hacer hacer lo que no le gusta. pero creo que aquí es un gran sentido, que el niño se convierte bien bien y se desplazó bien, y se desplazó bien, que se desplazó bien, que le daño a la felicidad y que le daño a hacer divertido. Me parece que para el niño el чувство de la emoción, el чувство de la emoción, el чувство de la emoción, будь то это языки, будь то это математика или музыка. Есть такой миф о том, что дети как губки, они впитывают в себя все языки, которые рядом происходят, то есть слышат, допустим, телевизор. Отчасти это правда, но не забывайте это формула, когда я говорю, что доступность языка и нужда в языке. Вторая часть, когда, допустим, вы включаете только мультики на каком-либо языке, да, своему ребенку, то да, как бы он, доступность языка есть, он слышит английский, испанский, какой угодно, китайский язык, но нужды в этом языке, то есть абсолютно нет, когда, если нет общения, то есть нужда, это тогда, когда есть какой-то фактор, когда ребенок понимает, что этот язык нужно использовать, и мне просто его слушать, не как музыку, потому что мы все слушаем музыку, но мы не все умеем музыку создавать. Здесь очень важны именно эти два компонента вместе и в большом количестве для успешного билингвизма, безусловно. Спасибо большое, надеюсь, это видео было информативно, я вам дала какие-то обновления именно по нашей ситуации, также напоминаю вам, что работаю над проектом по билингвизму, чтобы помочь родителям детей, которые столкнулись с этой темой, заинтересованы в этой теме. Не забудьте, пожалуйста, оставить свои комментарии и ваши пожелания о содержании этого курса, что бы вы хотели. Конечно, курс у меня уже составлен, но все-таки я хочу, конечно же, учесть все пожелания родителей, возможно, есть какие-то идеи, возможно, кто-то хочет присоединиться к этому проекту, то обязательно пишите e-mail, сообщение. Буду очень благодарна каждому из вас, спасибо за ваше время, и не забывайте, что несмотря на то, что дети маленькие, дети — это наши самые великие учителя. Нужно прислушиваться к нашим детям, и если прислушаться и отложить свой телефон подальше, то очень многому можно научиться у наших детей. Я вас благодарю за просмотр этого видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok